Ok, empezamos hoy con la lección nueva y compartir la pantalla y hablamos hoy de comida comidas y decir que a uno le gusta y no le gusta. Vemos aquí una foto con un niño, un niño y un hombre. ¿Y a dónde están mirando? ¿Por la nevera? Sí, ¿cómo sabías? Por lo que hay comida ahí. Pero está muy borrosa, ¿no? Yo pienso siempre que es difícil. Estoy sorprendido que eso solucionaste tan rápido. Si están mirando a una nevera, la foto está tomada del interior de la nevera. De la nevera, sí. Ok, ich möchte was essen, Onkel Harry. Onkel Harry, hicimos mejor porque estamos en Español, en Alemán y Harry sería más inglés. Ok, Ich möchte was essen. Yo, ¿qué significa alguien tiene ideas? Demóchtse? No. Möchté, echt. Möchte, con esa palabra nos dedicamos hoy. Pero essen, tal vez lo escucharon. Essen. No. Esser es comer. Sí, yo quería o quisiera comer algo. ¿Vas? En este caso es una forma corta de etwas y etwas significa algo. ¿Este vas? Sí, no lo confunden con la pregunta ¿qué? ¿Querían algo? Sí, con este verbo nos dedicamos un poco más tarde. Es algo como querer, pero un poco menos exigente. De eso hablamos después. Ya primero, antes de escuchar el audio, hacemos la tarea 1. Y en esa tarea tenemos que hacer una lista. Se dibujan, mejor no escribir esto en el cuaderno porque no hay mucho espacio. Entonces se dibujan así una lista con 1, 2, 3, 4 columnas. Y la pregunta es, ¿qué tiene usted en la nevera? Sí, pero no es solo eso que de momento tienen en la nevera, sino hablamos de generalmente. Fast, immer, casi siempre, oft, frecuente, manchmal, a veces, on fast, ni, casi nunca. Sí, entonces hacen primero la lista y para las comidas y las diferentes cosas encontramos aquí mucho en el diccionario del libro. Aquí arriba, cartofel, chocolate, chocolate, creo que es claro. Kuchen, kuchen es las cosas dulces, las tortas, mejor ponqué, ¿no? Es más como ponqué. Lo que aquí muestran es una torta, en alemán todavía se dice kuchen. La torta es más, esas cosas hechas con crema de leche y que son muy dulces, ¿sí? Y esas cosas que vemos allá en la imagen es más, aquí dirían creo que torta, ¿no? Sí. Sí, en alemán usamos más la palabra que usamos para ponqué, que es kuchen. Ok. Kuchen. Supe, supe, creo que es claro, ¿no? Sopa. Ajá, apfel. Ajá, me hecha, ¿no? Conocen del inglés apple. Apple. Apple y apfel es muy parecido. T, eso es muy fácil, se escribe con doble e. Una excepción, eso no sale muy frecuente en alemán, pero hay palabras que tienen doble e, pero no muchas. Braten, braten es una carne de horno, ¿sí? Que se prepara en el horno, normalmente algo bastante grande y se corta en tajadas. Eso llamamos braten, brot, brot, el pan. Y aquí tenemos orange, otra palabra que también se usa para orange es... En inglés orange. Ajá, apfelsina. Eso también se usa bastante frecuente. Apfelsina. Milch. La leche. En inglés milk. Butter, la mantequilla, en inglés butter, se escribe igual. En estas palabras tenemos unas palabras parecidas al inglés. Fish, el pescado. Fish, pescado. Tomata, eso es claro. Salad, ensalada. Queso, el queso. Y chinken, el jamón. Sí, y si necesitan más... Pues que se llama el pan redondito ese que parece un ocho, que trae así cosas así. Esos es brezel. Se llama brezel. Y no son tan grandes, ¿no? No, con B. Y brezel. Estas son las cosas. Y claro que también en Alemania comen mucho, muchísimo pancitos. Pues panes chiquitos, pequeños. Creo aquí la palabra más adecuada para estos mogollas. Sí. 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 Y eso compran en la mañana en la panadería. Compran esos mogollas frescos, recién hechos, todavía están calientes. Y los coman como desayunos. Y los coman como desayuno. Sí. Y los coman como desayunos. Es dulce. El pan normal aquí que uno compra en la panadería es al menos mucho más dulce que el pan en Alemania. Y como uno se acostumbra, entonces para mí es difícil con el pan acá. Y yo estaba un buen rato horneando pan de Alemania con harina integral de centeno de avena y trigo y con una masa ácida en lugar de usar levadura. Y era muy rico, pero de momento en la casa donde vivo no tengo gas natural y hornear el pan, eso siempre son cosas de unas horas, ¿no? Estas varias horas, el horno está prendido y eso con la pipeta de gas sale después muy, muy costoso. Y entonces de momento no estoy horneando, pero a mí la verdad, yo intento siempre conseguir pan integral para que al menos tenga un poco más sustancia, ¿no? El pan blanco aquí a veces está, se puede comer un paquete completo y todavía queda con hambre. A mí me pasa esto, sí, entonces, no sé, el pan me gusta, hay muchas comidas colombianas que me gustan, pero el pan para mí era un poco difícil acostumbrarse. Ok, tenemos ya unas comidas, si necesitan más vocabulario me preguntan y primero hacemos la lista donde pone en las columnas, en esas cuatro columnas, alimentos, ¿sí? Aquí tenemos la primera milch, entonces la afirmación sería, yo tengo siempre leche en la nevera. Kühl es fresco y schrank es el armario, es una palabra compuesta de la temperatura y armario, de esa palabra está adoptado, kühlschrank, y es la palabra común en alemán para la nevera. Bueno, entonces, primero hacemos la lista, unos de tres a cinco minutos y después les pregunto qué tienen ustedes en la nevera. Como decimos, estos alimentos con sus artículos, si tenemos líquidos no usamos artículos. Entonces, sería, aquí lo vemos, tenemos aquí en el lado derecho los alimentos que no se dejan contar, ¿sí? Como leche, si tienes un líquido, no puedes decir yo tengo una leche, dos leches, tres leches, ¿sí? Al menos en alemán no es común, deberías, tendrías que decir un litro de leche, algo así, ¿sí? Pero si tú dices yo siempre tengo leche en la nevera, lo dices sin artículo, ¿sí? Y cosas que se dejan contar, como tomate, manzana, banana, se dicen en el plural, ¿sí? Entonces, en este caso dices, yo siempre tengo tomate en la nevera. O se dice, yo siempre tengo manzana en la nevera, ¿cómo sería eso? Manzanas. También, entonces es la misma situación, ¿sí? Entonces, si tú puedes contar el alimento de que estás hablando, si es posible decir, estos son tres tomates, entonces usas el plural. Si es un producto, un líquido o una cosa que normalmente uno usa sin artículo, entonces lo usas en singular y sin artículo. Dices, ich habe milch in kühlschrank, tengo leche en la nevera. ¿Sí? ¿Terminaron la lista o esperamos un poco más? ¿Hay diferencia entre chocolate y chocolatina? Sí, chocolate en alemán, chocolade, es la chocolatina, ¿sí? No es la bebida, la bebida llamamos cacao. Y cacao ustedes llaman la planta o la semilla. En alemán, la bebida, lo que ustedes llaman chocolate, es la chocolatina. Espero que ya, tampoco tiene que ser muy largo, ¿no? No es la lista, pero que al menos en cada columna tengamos una o dos cosas. Y revisan otra vez si, como lo vamos a decir, si tenemos algo que se deje contar. Dicimos el plural y si no, el singular sin artículo. Y el plural, si usamos el plural, tampoco usamos artículo. Also, yo he siempre tomate en el pude. La pregunta es, ¿qué haces tú siempre en el Kühlschrank? ¿Qué haces tú siempre o no en el Kühlschrank? ¿Qué haces tú siempre o no en el Kühlschrank? Y la respuesta es, ¿qué haces tú siempre o no en el Kühlschrank? ¿Qué haces tú siempre o no en el Kühlschrank? Empezamos. Luisa, ¿qué haces tú siempre o no en el Kühlschrank? Uh-huh, ¿qué haces tú siempre o no en el Kühlschrank? ¿Qué haces tú siempre o no en el Kühlschrank? Esa palabra no es tan común para decirlo, hablar de general de las frutas. Se usa más la palabra Ups. ¿Qué haces tú siempre o no en el Kühlschrank? ¿Qué haces tú siempre o no en el Kühlschrank? ¿Qué haces tú siempre o no en el Kühlschrank? ¿Qué haces tú siempre o no en el Kühlschrank? Si tienes una palabra así que te dificulta, entonces sirve separar las sílabas y pronunciar primero la primera sílaba y después la segunda y después unir la palabra otra vez y repetir la palabra muchas veces. ¿Sí? Kühlschrank. 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 Esto haces varias veces y después dices Kühlschrank y empiezas a repetir como diez veces la palabra y después sale bien. Normalmente pero siempre hay palabras difíciles que necesitan un poco más atención. Kühlschrank. 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 Orang … O'Hanjan. Kirtufel. ¿Has entendido el último no entendido? En el oraníen es cartufel Cartufel, ok Y yo tengo mucho butter Apel Aquí decimos Épfel Allá tienes que usar el plural Porque se puede contar Entonces es immer Ich habe oft Äpfel Im Kühlschrank Und Schinken Und Ich habe Manchmal Manchmal Ok Kese Ja, sí Und Ich habe nie O fast nie Es lo mismo Casi nunca Fast nie Super Super Und fish Und fish Ok Yo Muy parecido Ich habe Auch nie Fish Im Kühlschrank Ich mag Keinen Fish Es claro no me gusta Entonces nunca lo tengo En la nevera Ich habe Keinen Fish Im Kühlschrank Oder Ich habe Nie Fish Im Kühlschrank Ok Luisa, was hast du Manchmal Im Kühlschrank Ich habe Oft Oft Ok Was hast du Oft Milch Milch In Kühlschrank Milch Muy bien Ich habe An Milch 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 Ok Milch 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 Manchmal Sous 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 Dulces Ah Süßigkeiten Süßigkeiten Im Kühlschrank Süßigkeiten Eichnets Schokolade Und Hamburger Hamburger Schokolade Und Hamburger Im Kühlschrank ok aquí diríamos lo diríamos en singular no me gusta la salchicha no la tengo en la nevera ustedes solo por curiosidad tienen papas en la nevera porque yo nunca los meto en la nevera yo siempre los guardo así a clima es mejor tenerlas en la nevera no dicen que no dicen que son papas, cebollas y ajo no se deben meter a la nevera pero que se las meto a menos que de pronto sea que puré de papa o creo que ensalada fría ah, en este caso, claro sí, entonces ya están preparados como ensalada sí, señor ok good miramos un poco a la palabra sí, por ejemplo, ya decimos que nunca tenemos en la nevera también podemos decir por qué por qué no me gusta sí y para eso usamos en alemán la palabra mögen mögen y el uso es un poco diferente que el uso de gustar sí, entonces tenemos que saber que en alemán no es reflexivo y ya vamos a desconectarnos y conectar de nuevo y voy a explicar primero qué significa si un verbo es reflexivo sí, que porque también en alemán tenemos para decir a mí me gusta diríamos en alemán ich mag pero no tenemos acá este me sí, entonces el infinitivo en este caso sería gustarse y así se separa en la conjugación este se se gusta y le reemplaza con me gusta te gusta le gusta nos gusta nos os os gusta para la persona de vosotros y les gusta sí eso es un verbo típico reflexivo los llamamos porque tienen la reflexión a la persona sí se usan esos verbos se usan siempre así con me te le nos os les y esos verbos reflexivos también tenemos en alemán pero a veces los verbos que usan en español por ejemplo ya en el caso de gustar en alemán no son reflexivos sí entonces hay que saber que en el caso de mögen que tenemos aquí para decir me gusta tenemos un verbo que no es reflexivo y decimos simplemente ich mag y una traducción que nos ayuda un poco a entender eso es decir traducirlo con yo yo prefiero o también yo amo si yo digo me gusta el chocolate me gusta el chocolate en alemán sería ich mag chocolate y tú podrías decir yo amo el chocolate pero el significado obviamente es un poco diferente si yo amo es más fuerte que me gusta es así sí claro me encanta me encanta el chocolate es más fuerte que decir me gusta entonces la palabra que usamos en alemán para decir que me gusta no es reflexivo entonces decimos simplemente ich mag es irregular du magst magst er, sie, es mag y ahora sigue regular wir mögen ihr mögt und sie, usted y sie, ellos, ellas mögen es un verbo modal es un verbo modal no, no es un verbo modal pero la conjugación es muy parecida por este cambio en las primeras tres personas a la a en la raiz entonces eso aprendemos de la memoria ich mag du magst er, sie, mag wir mögen ihr mögt sie mögen y ese verbo usamos para decir que nos gusta entonces un ejemplo sería ich mag chocolate me gusta la chocolatina ich mag chocolate o para decir que no nos gusta ich mag keinen fisch recuerden aquí necesitamos en porque es un acusativo si ich mag keinen fisch mögen es un verbo transitivo por eso si tenemos la persona yo y otra cosa en la frase un objeto como el pescado y lo unimos con el verbo mögen estamos en el caso acusativo y si la cosa es masculina hay que agregar una n si si hablamos solamente si no negamos decimos ich mag fish también acusativo pero aquí no hay problema porque no usamos ningún artículo ich mag fish ich mag keinen fish ich mag schokolade schokolade und ich mag keine schokolade schokolade femenino di schokolade por eso agregamos allá la e si eso es claro más o menos no me gusta ninguna chocolate así sería la traducción en no me gusta ninguna chocolate si en español obviamente lo decimos un poco diferente decimos no me gusta el chocolate en alemán se forma con ningún o ninguna ich mag keinen fish ich mag ich mag kein brot para tener algo neutro el pan das brot neutro entonces tenemos aquí kein y no tenemos que agregar nada porque el acusativo con los objetos neutro no tenemos que agregar ena y tampoco tenemos que agregar la e porque no es femenino si entonces aquí tenemos ich mag kein brot und positivo ich mag brot me gusta el pan no me gusta el pan y como ya estamos hablando de este verbo y la gramática entonces también enseguida hablamos del otro verbo möchtel y la diferencia porque es muy importante no confundir estos dos verbos si el segundo verbo que suena parecido möchtel möchtel significa querer tener algo si es más como querer pero más cortés si si yo digo yo quiero chocolate es algo exigente si es un poco con amigos puedes hacerlo yo quiero chocolate ahora si pero también en español más cortés dice yo quería o yo quisiera chocolate me gustaría tener ya chocolate y esa forma más cortés y menos exigente es el verbo möchtel möchtel ich möchtel tú möchtest aquí tenemos una ampliación e porque la raíz termina en t sí eso es por eso allá un poco irregular pero tú möchtest porque si agregamos aquí solamente la es es muy difícil pronunciar esto möchtes sí entonces möchtest tú möchtest und er sie möchte wir möchten Y, ¿möchtet? Aquí otra vez. Necesitamos una e adicional. Y, último, sie möchten. En esas dos personas, wir y sie, tenemos, como siempre, el infinitivo. Y, en esas dos personas, du y vosotros, necesitamos una ampliación e, porque no podemos pronunciarlo sin la e. Es difícil pronunciar. Entonces, todos los verbos, recuerdan, hicimos, creo, en una de las primeras lecciones, que es una irregularidad que se llama ampliación e, e erbiterung. Que tenemos, en todos los verbos, con raíz terminando en d o en t. ¿Sí? Entonces, en estos casos, necesitamos, allá, agregar una e. Pero la raíz es, es constante, ¿no? No es un verbo irregular clásico, porque la raíz no se cambia. Lo que cambiamos es la terminación, y como no se puede pronunciar bien eso, sin la e, möchte, ¿sí? Eso es muy, también para alemanes, algo imposible, entonces, allá, meten una e, para poderlo pronunciar, du möchtest. Y, igual, en la segunda persona, plural, du, eh, ihr möchtest, ihr möchtest, porque sin esa e, tendríamos, allá, dos t. Y, ¿y cómo se puede pronunciar? Es, ihr möchtest, ¿sí? Eso es algo que tampoco quieren hacer, entonces, agregamos, allá, una e, para poderlo pronunciar. La diferencia importante, mögen es gustar, y möchten es querer tener algo. Si, yo lo digo, si yo voy a la panadería, y para pedir, ich möchte ein Brötchen, bitte. Si, ich möchte ein, un, para hacerlo sencillo, ein Brot, bitte. Yo quería un pan, por favor. Yo quisiera un pan, por favor. Ich möchte ein Brot, bitte. Si, no los confunden, estos dos verbos, porque el primero, mögen es algo como preferir, o generalmente, me gusta. Y el segundo es, yo quiero tener tal cosa. Ok, preguntas. Si no, pasamos al audio y escuchamos qué están diciendo. Pero hasta ahora hay preguntas con estos dos verbos y cómo decir que algo te gusta. Profe, en la parte de arriba lo que pusiste, tengo una duda con lo del acusativo. Sí, aquí con keinen fish. Ahí en keinen, en fish, es porque, se pone la en, porque ahí el fish sería masculino. Sí. Ah, ok. Y en, der fish, es masculino y como estamos en acusativo, recuerdan, el acusativo tenemos muy fácil, a partir que tenemos dos cosas en la frase. La primera es una persona y la segunda es algo, ¿sí? Algo, un objeto, una persona también puede ser, pero normalmente es una cosa. Y hay un verbo que relaciona a la persona con la cosa. En este caso, mögen, gustar. La relación es el clásico acusativo, que llamamos en español el objeto directo. Ok. Que está relacionado. Y lo tenemos también con el chocolate, con la chocolatina. Y eso es porque es más femenino, ¿sí? Sí, y acá, por eso no agregamos allá la ena, porque es femenino y recuerdan, la ena solamente en todo lo que es masculino. Sí. Ok. Thank you. Good. Miramos la tarea. La tarea dos. Yo leo primero las afirmaciones, después escuchamos y intentamos solucionar a la vez la tarea. Son cuatro frases. Tim hat Hunger o Durst. ¿Cuál de los dos? Hunger o Durst. Tim mag keinen Schinken, keinen Käse, keine Schokolade. ¿Cuál de estos tres tenemos que escuchar? Ongel Harry hat keinen Schinken, keinen Käse, keine Schokolade. Und último. Tim isst ein Schinkenbrot, ein Käsebrot, ein Stück Kuchen. ¿Qué ya escuchar? ¿Qué ya escuchar? Aufgabe 2. Buenas tardes. Was, jetzt noch? Ja, ich hab so Hunger. Na gut, dann komm. So, mal sehen. Möchtest du ein Schinkenbrot? Nein, Schinken mag ich nicht. Möchtest du ein Käsebrot? Ja, Käse. Käse mag ich auch nicht. Käse magst du auch nicht? Tja, was magst du gern? Schokolade. Tut mir leid, ich hab keine Schokolade. Ich mag aber Schokolade. Du, warte mal, Tim. Hier ist noch ein Stück Kuchen. Möchtest du das haben? Ja, ich liebe Kuchen. Na, so ein Glück. Lektion 9 Ich möchte was essen, Onkel Harry. Aufgabe 2 Gute Nacht, Tim. Gute Nacht. Onkel Harry? Ja? Wann kommt Mama? Morgen früh. So, jetzt schläfst du aber. Gute Nacht. Gute Nacht. Und du Harry? Ja? Ich möchte was essen. Was? Jetzt noch? Ja, ich hab so Hunger. Na gut, dann komm. Oh, mal sehen. Möchtest du ein Schinkenbrot? Nein, Schinken mag ich nicht. Möchtest du ein Käsebrot? Äh, Käse. Käse mag ich auch nicht. Käse magst du auch nicht? Tja, was magst du denn? Schokolade. Tut mir leid. Ich hab keine Schokolade. Ich möchte aber Schokolade. Du, warte mal, Tim. Hier ist noch ein Stück Kuchen. Möchtest du das haben? Ja, ich liebe Kuchen. Na, so ein Glück. S&G. Miramos un poco el vocabulario. Aquí tenemos Hunger y Dust. Tiene una idea que puede significar. Hunger como hambre? Sí, hambre. ¿Y dos? ¿Lleno? No, dos es lo mismo que hambre, pero con bebidas, ¿no? Entonces es sed. Ah, sed. ¿Tiene hambre o sed? ¿Qué tiene Tim? Hombro. 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 ¿Tiene hambre? Esto está ya solucionado. Ok, la segunda cuestión es, Tim mag keinen schinken, schinken, jamón, eso ya dijimos, hay queso y hay chocolate. ¿Escucharon? ¿Qué dice Tim cuando el tío le propone el pan con jamón? Dice L, dice L, ich mag, ich mag, ich mag, keinen Schinken, ich mag keinen Schinken. Y entonces, Onkel Harry dice, entonces queso. Y Tim dice que, bäh. Entonces queso tampoco. Y Onkel Harry pregunta, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta entonces? ¿No te gusta el jamón? ¿No te gusta el queso? ¿Qué te gusta? Y el niño dice, chocolate. Creo que todos conocemos esa situación. Y Onkel Harry hat keinen schinken, keinen queso, keine schokolade. ¿Lo escucharon? ¿Entendieron? ¿Qué dijo Onkel Harry? ¿No te gusta el choco? Keine schokolade. Onkel Harry hat keine schokolade. Él ofrece jamón y queso, todo juntos con un pan. Un schinkenbrot, un queso, pero el niño no quiere, él quiere chokolade, pero el Harry hat keine schokolade. Y que por fin come, Tim isst, ein Schinkenbrot, ein Käsebrot, ein Stück Kuchen. Escuchamos otra vez y estamos de... Lektion 9. Ich möchte was essen, Onkel Harry. Aufgabe 2. Guten Nacht. Guten Nacht. Guten Nacht. Es como el saludo de despedida antes de dormir. Normalmente lo decimos en la calle, buena noche. Es es más para ya a dormir y antes de dormir se dice, gute Nacht. Que duermas bien. Algo así. Gute Nacht, Tim. Gute Nacht, Onkel Harry. Onkel Harry. Ja. Wann kommt Mama? Onkel Harry, Tío Harry. ¿Cuándo viene Mama? Morgen früh. ¿Y qué risa? Morgen früh. ¿Qué significa? Mañana. Mañana, pero ¿qué horario? Morgen früh. Creo que esto olvidamos la última vez. ¿A las 5? ¿A las 5? Pues früh significa simplemente temprano. Sí. Mañana. Ok. Mañana temprano. Mañana temprano. Eso sí. Morgen früh normalmente es en la mañana. En la mañana, pero temprano. Entonces, a las 5 puede ser, pero no está especificado. No, es solo diese temprano. So, jetzt schläfst du aber. Gute Nacht. Gute Nacht. ¿Utel Harry? Ja. Ich möchte was essen. Ich möchte was essen. Ich möchte was essen. Ich möchte was essen. Es ist lo, el titulo también de la lección. Yo quisiera, quisiera comer algo. Si, ich möchte was essen. Quiero comer algo. Was, jetzt noch. Y él dice, was, que, jetzt, noch, ahora, a esa hora. Sí, quiere decir, ahora en la noche quieres comer. Es, sí, las niñas son así. Las mías también hacen siempre eso. Cuando yo digo, ya adormir, empiezan, que tienen hambre. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ja, ich hab so hunger. Y él dice, ya, ich hab so hunger. Tengo tanta ambla. Ich hab so hunger. Na gut, dann komm. Na gut, es algo como. Ah, bueno. Entonces, Ben. Iván a la nibera. Sí, aquí vemos otra vez, bien bonito, que se cambia la persona con el verbo modal en la pregunta. Sí, si estamos en la pregunta, el verbo modal va al inicio y la persona al puesto segundo. ¿Quieres tú un pan con jamón? ¿Quieres tú? 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 También podría decir, nein, ich mag keinen Schinken. Es son dos formas diferentes de decir esto. Tú puedes decir, mag ich nicht, como no me gusta, jamón, no me gusta, o no, a mí no me gusta ningún jamón. Esa es la forma que hicimos aquí arriba con fish, chocolate y pan. Son dos construcciones que gramaticalmente son un poco diferentes. Aquí usamos keinen, para negar, y aquí usamos nicht, para negar, las dos cosas son posibles. No me gusta, no me gusta, o no, a mí no me gusta, o no me gusta, o no, a mí no me gusta ningún chino. Se puede decir, las dos cosas son sinónimos. No tiene en el significado ninguna referencia. Ich auch nicht. Käse magst du? Auch nicht. Es la misma construcción que esa. Schinken mag ich nicht. Käse mag ich. Auch nicht. Tenemos la única diferencia. Aquí la chiquita palabra auch, que significa también. Y con la combinación de nicht significa tampoco. Auch, también, und, auch nicht. Tampoco. Käse mag ich auch nicht. Entonces, una palabra como tampoco, no tenemos en alemán, negamos eso con nicht. Sí, también no. Sí, así sería la traducción. Queso también no me gusta. Sí, en español tendrías que decir tampoco me gusta. Y en alemán se soluciona negando con nicht. Käse mag ich auch nicht. Auch nicht. Tampoco. Möchtest du ein Käsebrot? Sí, Käse. Käse mag ich auch nicht. Käse magst du auch nicht? Tja, was magst du denn? Y el pregunta. El pregunta después. Was magst du denn? ¿Qué te gusta entonces? No quieres quesos, no quieres quesos, no quieres jamón. ¿Qué te gusta? Y él dice chokolade. Chokolade. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich habe keine Schokolade. Tut mir leid. Es ist ja, también conocemos. Tut mir leid. Lo siento. Ich habe keine Schokolade. Ich habe Schokolade. Y él dice. Y él dice. Chokolade. Chokolade. Y el niño dice. Ich möchte haber Schokolade. Sí, aquí tenemos. Ich möchte haber, pero yo quería Schokolade. Du, warte mal, Tim. Hier ist noch ein Stück Kuchen. Hier ist noch ein Stück Kuchen. Und hier ist noch ein Stück Kuchen. Hier ist noch ein Stück Kuchen. Ein Stück Kuchen. Ein Stück Kuchen. Sí, entonces no podemos decir aquí hay un ponqué, eso sería el ponqué completo, pero si es solo una parte, entonces hay que usar allá algo como una unidad, no hay, un Stück, un Stück Kuchen y eso hacemos con otras comidas que no podemos contar o donde no podemos decir la cantidad fácil, sí, entonces decimos por ejemplo un litermilch o un bechermilch, un vaso de leche, un bechermilch, una tüte Chips, una bolsa de papitas, una tüte Chips, una tabla, pues aquí no vienen muy frecuentes en tablas, pero sí también las vi, una tabla, siempre si es difícil decir la cantidad, entonces tenemos que construir algo para decir la cantidad, una tabla, una tabla o también un Stück Chocolata, una cuadra o un regal, un regal, un regal, un regal, un regal, un regal, O un kilo de azúcar o un löffel de azúcar o una cuchara de azúcar. Siempre necesitamos algo para especificar cuánto. Sí, es necesario, ¿no? En unos casos tú puedes, por ejemplo, decir generalmente, por ejemplo, debes comer menos azúcar, tú soltes menos azúcar, entonces no necesitamos ninguna unidad. Si estamos hablando en general de azúcar, pero si queremos pedir, por ejemplo, para el té, entonces es más probable que uno entonces agrega allá una unidad de algo, ¿no? O decir, también puedes decir, etwas, un poco o algo de azúcar, etwas zúcar. Ok. ¿Dónde estábamos? Cuando le ofrecieron al niño un pedazo de torta. Sí. Ok. El niño que come por fin. Miramos la tarea otra vez. Tim isst. Ein Schinkenbrot, ein Käsebrot, ein Stück Kuchen. Ya podemos solucionar. ¿Qué es Tim? ¿Qué es Tim? Tim isst. Ein Stück Kuchen. Ok. Bueno. Pasamos a la siguiente tarea. La número tres. Y hablamos primero. Mira, es este desayunos. Desayunar. Vas a essen diegärne zum Frühstück. ¿Qué le gusta comer en el desayuno? Sí. Tenemos en esta tarea aquí lo que ya hicimos. La conjugación de mögen. Solo con las primeras tres personas porque el resto es regular. Sí. En la otra, en mi tablero, lo hicimos completo con las personas de plural. Y las personas de singular tienen el cambio con la A. Ich mag. Es es muy irregular en las primeras tres personas. Ich mag. Du magst. Er mag. Und wir mögen. Ihr mögt. Sie mögen. También tenemos acá el verbo essen, essen, comer. Comer. Sí. Es es un verbo también irregular, pero esa irregularidad ya conocemos de otros verbos que se cambia la E a la I. Sí, sí, eso tenemos ya bastante frecuente en el alemán y solo son esas dos personas. Du isst und er, sie isst. Y el resto es regular. Ich esse, du isst, er, sie isst. Wir essen, ihr esst, sie essen. Ich esse, yo como, du, 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 du. Ist, du comest. Er, sie, ist, él, ella, come. Wir essen, nosotros comemos. Ihr esst, vosotros coméis. Si la irregularidad es esa en estas dos personas, es singular. Allá tenemos el cambio de la e a la i. Ich esse, du isst, er isst, wir essen, ihr esst, sie esst. Y ya estamos en esto, entonces también hacemos trinken, es es beber. Trinken, beber, trinken, ich trinque. Es regular, du trinkst, er sie trinkt, wir trinken. Trinken, ihr trinkt, und último, ellos, ustedes, ellos, ellas, sie trinken. Trinken, es es bien regular, allá no hay nada. Se puede conjugar como siempre, sí, e, es, t, t, e, n, t, e, n. Ich trinque, yo bebo, tú bebes, o tomar, también se puede traducir con tomar, no. Tomar bebida, sí, estamos tomando cualquier bebida, una gaseosa, un jugo. Yo tomo un jugo, ich trinque, du trinkst, tu tomes, er sie trinkt. Lo que pasa es que tomar es, tiene varios significados en español. Y trinken solo este, sí, trinken es beber, tomar líquido, nada, ningún otro significado tiene. Y tomar, usamos en español también para coger algo, una cosa o algo, entonces yo lo tomo, sí. Entonces, dependiendo del contexto en español, tomar es diferente. Y en alemán, trinken, no, trinken es siempre beber. Y ahora, último verbo, frühstücken, es una palabra, una palabra que tal vez va a ser un poco difícil, la pronunciación. Trinken, trinken, es desayunar, desayunar. Y tenemos suerte que en español el uso es casi igual. En otros idiomas, por ejemplo, en inglés, no hay este verbo y tú tienes que decir to have a breakfast, ¿sí? Tener un desayuno, porque no hay el verbo desayunar en inglés. Y es igual en otros idiomas que no existe este verbo, desayunar, pero en alemán lo tenemos y en español también, desayunar. Entonces, para ustedes no es tan difícil entender este verbo y es también regular, ¿no? Es solamente largo, esto es la única cosa especial. Yo veo que Luisa está ya en el plan. Ya quiero pronunciar esa palabra. Es así. Er frühstückt. Er frühstückt. Wir frühstücken. Sie es una palabra un poco rara, pero es así. Tenemos que aprenderlo igual y el bueno es regular, no tiene ninguna irregularidad. Agregamos e en la primera, es t en la segunda, t en la tercera, en en la primera plural, t en la segunda plural y en en la tercera plural. Entonces, totalmente regular, como trinken, frühstücken, desayunar. Entonces, podemos ahora hacer la tarea tres. Y allá tenemos otra vez una tabla y llenamos la columna Ich, Was, Ich, Was, Wann. Sí, y recomiendo otra vez hacerse esa misma tabla en una hoja blanca. Y la pregunta es, ¿qué desayunan? ¿Qué desayunan y cuándo? Was essen Sie gern zum Frühstück? ¿Qué como usted con gusto? Gern. Para el desayuno. Das Frühstück. El desayuno. Das Frühstück. El desayuno. In der Woche en la semana, lunes a viernes, y am Wochenende, para el caso que no es lo mismo. En Alemania es muy común, si vamos lunes, de lunes a viernes al trabajo, desayunamos tal vez un poco más rápido, desayunamos media hora, algo sencillo, y los fines de semana hacemos un desayuno grande, y desayunamos con tiempo, ¿sí? Nos cocinamos huevos, y vamos a la panadería para comprar pan fresco, o pancitos, mogollas, y desayunamos con más tiempo, el domingo puede ser que se demore el desayuno, tal vez una hora, dos horas, ¿sí? Entonces, uno se toma tiempo los fines de semana. Por eso, aquí tienen dos líneas, uno en la semana, lunes a viernes, y otro am Wochenende, los fines de semana. Entonces, quiero ahora que ustedes apuntan allá que desayunan, y después intentamos traducirlo, porque no, yo digo intentar, porque no es tan fácil traducir las comidas colombianas al alemán. Porque hay cosas como, por ejemplo, que así no existen en Alemania, ¿sí? Entonces, no hay una palabra muy fácil para traducir. Porque se puede traducir, ¿sí? Pero siempre hay que buscar un poco las palabras, por ejemplo, Arepa, yo no, no, sí, se puede traducir. También hay una palabra para esto, pero si yo hablo con mis hijos, siempre también digo Arepa, porque es más fácil que decir la palabra alemana en este caso. O empanada, ¿sí? O empanada. Esas empanadas no hay en Alemania. Si van a Alemania, tienen que vivir sin empanadas, ¿sí? Y sin tamal, y sin molidos. Tamales tampoco. No es común esto, ¿sí? Entonces, no hay traducción, no hay traducción a veces para esas palabras, pero intentámoslo. Ustedes apuntan allá su desayuno favorito durante la semana y los fines de semana, y después hablamos, intentamos traducir lo que podemos traducir. ¿Cabemos una conversación? ¿Qué te gusta comer en el desayuno? ¿Qué es brotchen? ¿Qué es brotchen? ¿Qué es brotchen? ¿Qué es brotchen? ¿Qué es brotchen es pancito o mogolla con queso? ¿Sí? ¿Und tú y tú? Estoy volviendo la pregunta. ¿Y tú, a ti, qué te gusta? Ich mag keinen queso. La otra persona dice, No me gusta el queso. Ich mag keinen queso. Sí, estamos aquí otra vez en la situación del acusativo, porque el queso es masculino, por eso tenemos aquí que es a mi queso. ¿Qué es muesli? ¿Qué es muesli? ¿Las ojuelas estas que comen al desayuno lo mismo que muesli? Sí, esto es una buena pista, es algo como la granola, pues no son esas azucaritas, muesli es algo que en Alemania, la palabra viene de Suiza, en Suiza tiene muchas palabras que terminan en i, para el diminutivo, para hacer algo más chiquito, en Suiza, en el alemán alto, en el alemán alto no hacemos esas cosas, pero esa palabra es adoptada y por eso existe en el alemán. Sí, muesli. Y eso se prepara muchas veces casero, entonces tú usas hojuelas de avena, hojuelas de avena con frutas, sí, tú echas un poco miel y cortas una manzana o echas pasas. Sí, pasas de uvas. Sí, uvas pasas. Y unas cosas más también pueden ser nueces o almendras cortadas en pedacitos y eso echas allá y después echas leche encima y tienes, o yogur, también lo hacen con yogur, y tienes un muesli. Sí, sí, y eso es muy común en Alemania comer eso en el desayuno. En Alemania no es tan común comer carnes en el desayuno. Sí, es algo, huevo sí, huevo sí también se come, pero más cocido, menos huevo frito, como aquí es muy común huevo frito, huevo revuelto. En Alemania también se come, pero no tan frecuentemente. Ok, la persona dice, ich mag keinen queso, aber muesli esse ich ya, pero muesli, granola, sí, como con gusto, me gusta comer. Ok, y después la pregunta, und wann frühstückst du y cuando desayunas? Respuesta, en der Woche, frühstücke ich schon um sechs. En la semana, quiere decir los días hábiles, los días cuando trabajo, los días laborales, en la semana, en der Woche, frühstücke ich schon um sechs. Frühstücke ich schon um sechs, en la semana, desayuno yo a las seis, temprano a las seis. Aber am Sonntag, pero el domingo, aber am Sonntag, frühstücke ich oft erst um elf. Pero el domingo desayuno yo frequente tarde a las once, um elf Uhr. Eso es el diálogo que tenemos aquí, y así ya lo vamos a hacer, preguntando que ustedes desayunan. Empezamos entonces con Daniela. Daniela, ¿was isst du gern zum Frühstück? Ok, ok, ehm... Poesí, ich, eh, fru, ich fru, tuche... Ich fru, tuche... Ich fru, tuche... Eier und Brot. Ok. Ich fru, tuche Eier und Brot. Und... Saft. Saft, ok. Orangensaft? Ja. Orangensaft, ok. Ich fru, tuche Eier und Brot. Und Orangensaft. Ok. Y ya preguntas a mi? Ok. Und du? Okay. Okay. Entendemos, para especificarte, que e... E... In de... Boche. Ah, ok. In de... Und du? Ich frühstücke gerne, ich frühstücke auch gerne Ei und Brot aber mit Kaffee Kaffee, Ei und Brot. Und wann frühstückst du? Cuando desayunas du? Okay. In der Woche frühstücke ich schon um sechs? Ja? Ja, sechs oder sieben. Okay, um sechs oder sieben. Aber am Sonntag frühstücke ich oft erst um acht oder neun Uhr. Möjén! Aber am Sonntag frühstücke ich oft erst um acht oder neun Uhr. Und wann frühstückst du am Samstag? Wann frühstückst du am Samstag oder Samstags? Ah, ich me preguntaste que desayunen los cuando desayunas los sábados Okay. Ich ah, puedo decir ¿teinahein la hora? Ja, und wann desayunas los sábados. Okay. In der in der Samstag ich eh früh um um acht oder eh nein. Okay. Okay. Samstags Samstags Frühstücke ich um acht oder neun. Möjén. Okay. Entsonstes preguntamos a Luisa. Luisa ähm was isst du gerne zum Frühstück? Äh Profei puedo decir ich esse Kakao Ich esse gerne Gern Kakao Brot Ei und Obst Obst Okay. Kakao Brot Ei und Obst Muy bien. Und Obst Und Obst La O es cerrada O Obst No es tanto Obst sino la boca está bien cerrada Zirko Obst Okay. Und Und du? Ich frühstücke gern Müsli und einen Kaffee. Und wann frühstückst du? Wann frühstückst du? In der Woche Woche Frühstück ist schon sieben. Aber Sonntag Sonntag Frühstück ist auf um 8 Uhr Um 8 Uhr Okay. 8 Uhr Muy bien. Und am Samstag? Wann frühstückst du am Samstag? Esta pregunta aquí no tenemos Wann 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 Okay. Si Es Ya Tienes Unas Palabras Donde Yo Diría Que La Traducción Es Difícil Tamales Caldo Caldo Molidos ¿Cómo Se Laman? Molidos Molidos ¿Qué Es Eso? Los Molidos De Mazorca Envueltos Envueltos También Letiz Miramos Si Google Nos Ayuda Con Eso Pues Caldo Traducen Aquí Con Brue Eso No Yo No Haría Eso Yo Diría Caldo Es De Papas ¿No? De Papas Sí Entonces Sería Mejor Decir Cartofel Sopa Eso Es Más Más Cerca La Traducción Mejor Para Es Camales La Verdad No Sé Cómo Traducir Cómo 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 Cómo